¿Seguro que comer fruta es saludable? Una idea muy generalizada y muy aceptada es que la fruta es un alimento muy saludable y por lo tanto muy recomendado para nuestra dieta diaria. Pero leyendo la paradoja vegetal, resulta que eso no es tan necesariamente cierto. Por lo menos no para toda la fruta ni para cualquier época del año. ¿En qué casos comer fruta puede perjudicar nuestra salud? Y en todo caso, ¿cuál fruta hay que evitar y cuál hay que preferir? Quédate con nosotros y entérate. Yo soy Sofía y esa es nuestra sección Piensa Sano de Naranja Verde. De este libro confieso que algo que me resultó chocante fue su afirmación de que a fin de iniciar mi reeducación alimentaria, el primer elemento que debería digerir era este. Entre más cantidad de fruta se elimina de la dieta de una persona, más mejora su salud, optimiza sus niveles de colesterol y trabajan mejor sus riñones. Por supuesto que esto golpeó de frente mi creencia de que la fruta es un alimento de lo más saludable. Pues resulta que este autor, médico e investigador de prestigio, lo cuestiona. Tratemos de entender en qué sentido lo cuestiona. ¿Por qué la fruta puede dañarnos? Hay dos razones. Una, las lectinas. Y otra, los azúcares. ¿Qué son las lectinas? Bueno, son proteínas presentes en las plantas que estas utilizan para defenderse de ser comidas o defender a sus semillas, que son sus descendientes. Las lectinas están diseñadas para atacar nuestro organismo, provocarnos dolor o debilitarnos. Y estas lectinas, efectivamente, se encuentran en la fruta. Pero, primero que nada, vamos a dejar algo en claro. La fruta y algunos vegetales, que en realidad son frutas, son buenos alimentos. Nos proporcionan minerales, vitaminas, antioxidantes y, por supuesto, proteínas, carbohidratos y grasas. Solo que esos nutrientes están protegidos por algo que, digamos, es como una caja fuerte. Es una coraza protectora. Pueden ser cáscaras duras, pueden ser espinas o pueden ser sustancias tóxicas. Como el caso de las lectinas. Lo inteligente es saber cómo comernos estos alimentos sin tragarnos la caja fuerte. Claro está. Hemos aprendido a lidiar con ello. Y a veces lo hacemos bastante bien. Hemos aprendido a preparar los alimentos para neutralizar esas lectinas. A quitarle las cáscaras o quitarle las espinas. Pero no hemos tenido mucho cuidado con algunas lectinas tóxicas o inflamatorias. Tal vez el gluten de los cereales sea la lectina que conocemos más, la más famosa y que evitamos comer. Hasta quienes no son sensibles al gluten andan escogiendo alimentos que no los contengan. Lo cual es un fenomenal error. Porque después sí les va a hacer daño comer gluten. Si no son sensibles al gluten, no anden evitándolo. La fruta concentra sus defensas en las hojas, la piel o la cáscara. Pero sobre todo en las semillas. ¿Por qué? Pues porque las semillas son la descendencia de la fruta. Son sus bebés, son sus hijas. Por eso reciben una mayor protección. Es decir, contienen más lectinas para evitar que no las comamos. Cuando nos ingerimos estas lectinas, podemos tener desde un malestar ligero, una reacción alérgica o hasta desarrollar una enfermedad crónica. Pero dependiendo de la sensibilidad que tengamos a esta toxina. Puede que ni siquiera nos afecte. O puede ser que hayamos aprendido a preparar esos alimentos de tal manera que las lectinas no nos hagan daño. Pero sí, hay personas, por ejemplo, que padecen artritis reumatoide. Y basta con que coman un tomate, sobre todo si es crudo, para que puedan presentar una crisis. O por lo menos para que se les inflamen las articulaciones. Según el Dr. Gandri, estas lectinas están involucradas en todas las enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué frutas hay que evitar y cuáles preferir? En principio hay que aclarar una cosa. Nosotros le llamamos comúnmente fruta. Al fruto de sabor dulce o agridulce o ácido, que a veces es jugoso, aromático y de sabor agradable. Pero hay verduras y hortalizas que también son frutas. No estamos acostumbrados a verlas como frutas, pero son frutas. De hecho, el criterio es, si tienes semillas, es fruta. Entonces, ahí entran el tomate, la berenjena, la calabaza, el calabacín, el pimiento, morrón. En fin, hasta el chile sería fruta. Y bueno, dentro de estas estaría el melón como las frutas que este autor del libro recomienda editar. Claro que a veces no es necesario. Si hemos desarrollado una buena tolerancia, no necesitamos evitar comerlas. Tenemos el caso de los mexicanos que estamos acostumbrados al chile. Y a nosotros ya no nos produce ningún problema. Probablemente una persona que no esté acostumbrada, las lectinas del chile sí le van a producir un dolor que es semejante a una quemadura. Pero cuando no tenemos intolerancia, no hay ningún problema. Lo que sí hay que evitar son los zumos de frutas por el alto contenido de azúcar que tienen. Por supuesto que el tradicional jugo de naranja no es un alimento saludable. Hay que evitar la fruta que está muy madura porque está en su máximo de azúcar. Comerla es lo mismo que comer caramelos. Quienes siguen la dieta recomendada por este doctor y que él presenta en su libro, para iniciar su desintoxicación o su purificación, lo primero que hacen es prescindir totalmente de la fruta. Después ya pueden incorporar, conforme avanza su programa, determinado tipo de frutas. Sobre todo frutas de temporada, frutas locales para que no tengan que ser transportadas desde largas distancias porque reciben tratamientos químicos para ser preservadas. Este autor dice que hay que acostumbrarse a consumir las frutas, sobre todo las que son muy dulces, como si fueran golosinas, solo de vez en cuando. Lo que sí se puede comer en cualquier temporada son las frutas que tienen almidones resistentes, como es el caso del plátano, del mango y de la papaya un poco verdes. La única fruta que no tiene restricciones y que casualmente tampoco la reconocemos como fruta es el aguacate. Con moderación, el doctor Gandry tiene en su lista de alimentos permitidos los arándanos, las fresas, las peras, las granadas, kiwis, manzanas, los cítricos, siempre y cuando no sean exprimidos, es decir, no tomarse el jugo, las nectarinas, melocotones o duraznos, ciruelas, higos y dátiles. En resumen, la fruta hay que comerla en su punto. Verde está cargada de lectinas, muy madura está cargada de azúcares. Que sea de temporada, de preferencia que sea local, en pequeñas cantidades, no hay que abusar, sin piel ni semillas, sobre todo si es fruta, de esa que llamamos verdura. Y saber que no todos somos igual de sensibles a las lectinas, o por lo menos no somos igual de sensibles a todas. No se trata de tomarle pánico, de tenerle pánico a la fruta. Concluyendo, las frutas, lo que comúnmente consideramos fruta es saludable, en las cantidades correctas, sin abusar. Y hay que tener cuidado con el consumo de esas otras frutas que son vegetales, como los tomates, los pepinos, etc. Sobre todo si somos intolerantes a sus lectinas. Si no, no hay problema. Es todo por hoy, hasta la próxima. No olviden darle like, no olviden compartir esta información que puede ser importante para otros. Y nos vemos.